Televisa presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Estefanía Cárdenas y les doy la bienvenida a un programa más de Hagamos Negocio. Hoy estamos lejos, muy lejos. Venimos a Bogotá, Colombia, a buscar a los mejores emprendedores y empresarios del mundo de la gastronomía para que nos cuenten cómo han hecho para destacar en este mundo tan interesante de la comida. Y es un placer presentarles a Leonor Espinosa, quien ha sido galardonada como la mejor chef del mundo. Del mundo, no mujer, entre todos los chefs, la mejor chef del mundo, que se ha destacado desde el 2014 en las listas de los mejores restaurantes. Y hoy estamos en Leo, en Bogotá, Colombia, su restaurante, para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia de vida y cómo ha hecho para destacar en un mundo tan complicado. ¿Cómo estás, Leonor? Muy bien, contenta y feliz de que se hayan desplazado hasta este hermoso país, hermano de México, para resaltar el trabajo de algunos empresarios. Oye, Leonor, y cuéntame, ha sido nombrada la mejor chef del mundo. ¿Cómo hiciste? ¿Hace cuánto tiempo que estás dedicada a la cocina? Bueno, estoy dedicada a la cocina a mediados de los 90. Creo que llevo casi 30 años, menos de 30 años en este oficio dedicada a cocinar. Y pues empecé un poquito tarde, ¿no? Pero empecé y empecé con el pie derecho porque tomé la decisión, creo que, por escoger el oficio correcto. Oye, Leonor, y en los 90, cuando empezaste con este tema de la cocina, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te movió para empezar a cocinar? Bueno, yo pertenecía al mundo corporativo, era una ejecutiva. Y de repente me doy cuenta que yo no era feliz, que yo no estaba, que yo no me levantaba todas las mañanas con una sonrisa, ni me acostaba con una sonrisa, porque no estaba haciendo lo que quería. Y que el universo me había premiado con ciertas aptitudes que debía sacarle provecho. Yo había estado en la Escuela de Villas Artes desde los 12 años hasta los 22 años, y luego estudiaba también Economía, y pues me metí en el mundo corporativo porque encontré como en la publicidad esa forma de encontrar el camino hacia un mundo artístico. Y de repente hice un pare, y ese pare, no sé, algo pasó, encontré que la cocina podía hacer esa manifestación artística. Y yo no me refiero a una relación con el arte desde la estética. Fui a la Escuela de Villas Artes a finales de los años 90, cuando había querido volver a retomar en mí esas cualidades que tenía. Y en la Escuela de Villas Artes ratifiqué, ya pues ya eran otros comienzos, ya era la proximidad a otro siglo, y ratifiqué que realmente la cocina podía ser una de las tantas manifestaciones artísticas en las cuales el artista, a través de la vivencia, a través de observar, a través de experimentar, podía ser un actor indispensable para, en la transformación de mensajes que pudieran ser mensajes holísticos, a través de su trabajo visibilizar problemáticas. Y entonces eso fue lo que hice realmente, allí encontré que la cocina podía ser ese vínculo, y bueno, y lo encontré, y fue maravilloso. En todo este mundo de expresión, como tú dices, la cocina es un arte, ¿cómo haces para que al mezclar ingredientes logres generar experiencias? Mucho se ha hablado de que el talento mayor de Leonor Espinosa en la cocina es transportarnos a una experiencia mediante la gastronomía. Bueno, claro, después de viajar muchísimo por el territorio colombiano, desarrollando proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas de alguna manera por el conflicto, yo afiancé mi propuesta culinaria en visibilizar los ingredientes de la biodiversidad con previo estudio al conocimiento de las especies biológicas en el territorio y con el conocimiento de la memoria culinaria en los mismos. Entonces, esto me fue llevando a que debía, entonces, una vez finalizados estos proyectos, seguir conectada con esos territorios. ¿Y cómo era la posibilidad de conectarse? Trayendo los ingredientes a través de unas capacitaciones, de buenas prácticas, a que la gente de allí, de las comunidades, se convirtieran en posibles productores. Para que mejoraran su calidad. Hoy tenemos aproximadamente el 85, entre el 85 y el 90% de los ingredientes que usamos en Leo que provienen de estos territorios invisibles. Y entonces, lo hacemos con buenas prácticas, lo hacemos con sustentabilidad, lo hacemos con responsabilidad social. Y ese es un compromiso de poder mostrar esa Colombia patrimonial, esa Colombia desconocida. Leonor, en torno al tema de la producción y de la productividad económica que estás logrando gracias a la industria gastronómica, tuvimos una etapa bastante complicada, la etapa de la pandemia. Y después de pandemia, sé que los insumos han subido bastante en sus costos. ¿Cómo haces, una, para enfrentar esta situación tan grave de la pandemia, y dos, para que ahora el precio de los insumos no impacte directamente a los consumidores? La propuesta culinaria de Leo no se ve muy afectada por lo que pueda pasar con el incremento de los insumos, que en su mayoría, pues, algunos agricultores se ven afectados por la guerra de Rusia contra Ucrania. Porque, digamos que eso afecta a productores de monocultivos, productores que sus cultivos realmente dependen de estos fertilizantes que se importan. Mi cocina es todo lo contrario. Mi cocina, los ingredientes provienen de territorios que lo que hace costoso, en realidad, estos ingredientes, es traerlos a la capital colombiana. Muchos tienen que viajar por tres medios y cuatro medios de transporte. Y los fletes hacia estos territorios son costosos porque no hay muchas aerolíneas, son pocos los trayectos que se hacen, y son una o dos aerolíneas que viajan, o algunas veces, una, dos o tres veces a estos territorios. De por sí, traer estos ingredientes y emplearlos dentro de la alta cocina resulta extremadamente costoso. Porque el restaurante asume unos gastos, en parte, para que ellos, estos productores, logren entender la importancia de lo que puede generar estos ingredientes en su territorio. Que generan visibilidad, como te decía, que mejoran sus economías. Y aparte, nosotros, ellos no lo financian y nuestra política es que pagamos en la menor brevedad posible. Al final, eso se ve reflejado en el costo de las materias primas, la frescura, la calidad del producto. Es que la alta cocina tiene un lenguaje distinto a las otras categorías de restaurantes. Y es ese compromiso del cocinero frente al primer eslabón de la cadena productiva, frente a las identidades, frente, en el caso de Latinoamérica, de los cocineros con relación a la biodiversidad, con relación a exaltar realmente los valores patrimoniales culinarios de nuestro país. ¿Pasa México también? Sí, claro. Creo que es mucho un tema, como tú lo dices, de transmitir esa identidad hacia los comensales. Vamos a ir a un corte comercial, no nos tardamos nada, y seguimos platicando con Leonor Espinosa desde Bogotá, Colombia, la mejor chef del mundo. Bienvenidos de regreso, estamos en Bogotá, Colombia, con el programa Hagamos Negocio. Soy Estefanía Cárdenas y estoy entrevistando a la mejor chef del mundo, Leonor Espinosa, desde su restaurante Leo, en Bogotá, Colombia. Hemos hablado de cómo la cocina se convierte en un arte al mezclar los ingredientes para poder transformarlos en una experiencia hacia los comensales o consumidores. Hemos hablado de la importancia de apoyar al primer eslabón de la cadena alimenticia para que podamos transportar estos alimentos hacia los restaurantes con la frescura, pero sobre todo con la ética y la dignidad que los trabajadores merecen. Hemos hablado también de cómo la pandemia y los últimos conflictos bélicos en Rusia y en Ucrania han mermado un poco la efectividad de los precios en los productos y cómo eso al restaurante no le ha impactado, debido justamente a que se encargan de conseguir todos los ingredientes de sus alimentos en primera mano desde los productores de las diferentes regiones de Colombia. Leonor es una mujer que ha caracterizado la industria gastronómica colombiana como una de las principales a nivel mundial. Sabemos muy bien que en Colombia la comida es muy rica, pero Leonor ha convertido la comida colombiana en una experiencia de talla internacional. Leonor, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? ¿En mi casa? ¿En dónde sea? En mi casa cocino la cocina que siempre me ha gustado. Es una cocina muy sencilla, es una cocina de hogar. Y en mi restaurante sí, efectivamente me gusta exaltar, digamos, a través de una cocina creativa los sabores de Colombia. Al final de la experiencia que ofrecemos, porque ofrecemos es un menú de pasos, al final la gente dice, sí, esto me sabe a mi país. O para los extranjeros, esta experiencia nunca la había tenido porque son sabores nuevos. Son sabores ligados a la memoria ancestral, son sabores ligados a subculturas que pocos se reconocen. Realmente, Leonor no es un restaurante de platos tradicionales. Nosotros lo que hacemos es recrear cómo estas especies biológicas se pueden adaptar hacia nuevas narrativas, pero sustentadas en lo que realmente sabe Colombia. ¿Qué platillos podemos encontrar aquí en el restaurante? Nosotros, mexicanos, que desconocemos la comida colombiana, digo, conocemos el ajiaco y la bandeja paisa, ¿pero qué podemos encontrar? Bueno, el menú degustación lo componen 13 pasos, pero los primeros 13 pasos, 4 aperitivos. De ahí estamos hablando de 4 por 3, ya son 12, ¿no? Y de allí súmale 12 más. Entonces, son una serie de platillos que van narrando historias del territorio colombiano, de distintos territorios, ¿no? Sean de ecosistemas de selva, ecosistemas de llanura, ecosistemas de desierto. ¿Cómo es la vida del hombre allí? ¿Qué ha comido ancestralmente? Y cómo estas especies biológicas se pueden potenciar para mejorar las economías de ellos y mejorar la alimentación. Procesos alimentarios. Hay mucho. Te voy a contar. El primer aperitivo hace un homenaje a nuestros dos mares colombianos, el Caribe y el Pacífico. Entonces, pasamos, empezamos por un mejillón de pesca, de buceo a pulmón. Colombia se suponía que importaba los mejillones. Y resulta que hay zonas rocosas en mi Caribe, en Cartagena, cerquita de la ciudad donde habitan. Los pescan, los traen y los servimos con una sal, con un aire de sal de las salinas rosadas que quedan allí cerca. Entonces, se puede apreciar el Caribe, ¿no? Luego, seguimos con un pequeño bocado de un crustáceo que también se da muy cerca de Cartagena, en nuestros islotes, en forma como de un bocado asiático. Y también servimos un encocado del Pacífico. Un encocado es una cocción, un guiso que se hace con productos de mar generalmente, y leche de coco y hierbas condimentarias que caracterizan la cultura afro, sobre todo del Pacífico Sur colombiano. Y así, ¿no? Y luego pasamos por otro aperitivo, bueno, y un atún, una especie de atún. De pesca responsable del Pacífico colombiano, que acompañamos con una emulsión de miel de caña, elaborada por afros. Nosotros también, como en México, tenemos esa cultura nativa de nuestros pueblos, de comer insectos. No tan conocida, por supuesto, como México, pero pues, sí conocida para algunas subculturas. Y así sucesivamente vamos viajando y vamos viajando hasta terminar con un cerdo de los tres tipos de cerdo que vinieron a Colombia. Es un cerdo sabanero que crece semisalvaje en zonas de llanura, ¿no? Acompañados en una cocción larga, porque intentamos usar todo el animal, haciendo una cocina circular también, ¿no? No desechamos con un fríjol endémico de nuestros montes de María al norte de Colombia. Es así, es un viaje por todos los ecosistemas de reconexión. ¿Qué manera de transportarnos con alimentos hacia las historias y hacia la cultura colombiana? Creo que esto es lo que hace que sea un verdadero talento la expresión de la cocina que haces tú para todos nosotros. En todo este viaje que me has contado, hacia la provincia, hacia el mar, hacia el sur de Colombia, cuando estás cocinando, ¿qué es lo que te mueve para transmitir esta pasión? ¿Cuáles son las emociones que te llevan a transformar los ingredientes endémicos en platillos bien estructurados? Hay una gran diferencia cuando uno conoce el ingrediente en una plaza de mercado, pues está, ¿sabes? En un lugar allí bonito. Y otra cosa es cuando uno ya conoce el ingrediente en el territorio, ha vivido el territorio, ha compartido el conocimiento etnobotánico. Cuando ha visto cómo está en la tierra o cómo está suspendido de una rama o cómo está sujeto a un tronco y ha convivido en el territorio las formas de cocción o ha tenido la posibilidad de entenderlo desde la etnobotánica medicinal, porque algunos no son usados en la culinaria, sino en la etnobotánica o en los procesos mágicos religiosos. Entonces, cuando se vive el producto, el ingrediente en la cosmovisión, entonces la fuente inspiradora permite que uno tenga una visión distinta, ¿sabes? Y entonces todos estos recuerdos se plasman allí en el proceso creativo. Leonor, toda esta espiritualidad, toda esta pasión que se te nota cuando hablas de la cocina y lo que has logrado dentro de tu restaurante te llevó a ganar el galardón como mejor chef a nivel mundial. Cuéntanos de este premio, ¿qué significa para ti y qué significa para el mundo entero? Bueno, este reconocimiento es dado a mejor chef femenina del mundo por una prestigiosa lista londinense, los mejores restaurantes del mundo, en el cual premia y reconoce la labor de las pocas cocineras dentro del mundo de la alta cocina. Porque hay que diferenciar las cocinas rurales, las cocinas campesinas, las cocinas tradicionales, las cocinas típicas, las cocinas de casa, son cocinas donde le pertenece a la mujer. Es femenina, como la tierra, donde se cultiva, como la semilla. Pero en la cocina de restaurantes, ya a un nivel de restauración y hospitalidad, siempre han pertenecido a la colectividad masculina. Y la mujer, como todas las actividades económicas que en la historia no le han correspondido, no ha sido difícil adentrarse. Y son muy pocas las mujeres que con berraquera, como decimos en Colombia, que con ahínco, que creyendo en lo que quieren ser, que fortaleciendo sus metas, porque esto no es de género al final, esto es del ser humano, y a dónde quiere llegar, a través del oficio que decidió que podía ser el que le representaba en su vida, el que la podía identificar. Entonces, a mí me parece muy bonito, porque si bien genera contradicciones, realmente de buena fe lo que quiere es apremiar esta labor de la mujer en una actividad de la alta cocina que antes no le había correspondido, pero que cada vez hay menos brecha de machismo, y que cada vez los cocineros entienden que aquí no se trata de ser hombre o de ser mujer, sino que se trata de poder ser responsables con la problemática culinaria y gastronómica del mundo actual. Es muy interesante y es muy interesante también saber que a esta experiencia culinaria de Leo la acompaña otra mujer, y la compañía de otra mujer que arraiga este valor de la familia, este sentido de unión y de humanidad que se te nota tanto. Cuéntanos de Laura. Laura es mi socia, Laura es mi amiga, Laura es mi partner, Laura es mi hija, y Laura comenzó a trabajar en la fundación, empezamos a trabajar entendiendo la gastronomía como motor de desarrollo desde 2007, y Laura tiene ese conocimiento del territorio, y ha creado entonces una experiencia líquida para complementar la sólida de la mamá, basada también en nuestras especies biológicas, basada en bejucos, en hojas, y en las tradiciones de fermentados, de bebidas destiladas, de nuestras comunidades étnicas rurales. ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? Vamos a comer y beber Colombia desde lo más arraigado de su ser, desde las raíces de un territorio tan lleno de tanto. La hospitalidad de los colombianos a mí me ha impresionado, yo vengo de un país que es muy hospitalario, pero bueno, con la hermandad que nos caracteriza a los latinoamericanos, Colombia también ha mostrado mucha hospitalidad. En tu restaurante, el servicio al cliente es muy importante, pero ¿cómo haces para coordinar un equipo de trabajo de tantas personas y que repliquen lo que tú quieres, que los comensales sientan y vivan? Primero que todo, el espíritu, el alma de mi hija y mío como seres caribeños se ve reflejado precisamente en esa cordialidad y en esa amabilidad, ratificando pues que hay ciertas normas y reglamentos de conducta, porque sin ser exagerados. Mi equipo, mi director de servicio lleva ocho años trabajando con nosotros, algunos otros más de cinco años y eso facilita las cosas. Nosotros capacitamos, describimos lo que queremos que ellos comuniquen y constantemente estamos verificando que se transmita lo que realmente nosotros queremos transmitir a través de las dos propuestas, tanto de bebidas como de comida. Un día en el mundo corporativo, trabajando en la industria, con una carrera ya fundamentada dentro de una oficina, decides dejarlo todo y ponerte a cocinar. Si pudieras regresarte a ese momento donde seguramente tuviste un poco de miedo por la incertidumbre que venía, ¿qué le dirías a la Leonor de esos años que estaba a punto de tomar esta decisión? Fueron momentos muy difíciles y muy complicados porque a los 35 años volver a comenzar con una hija, siendo papá mamá, y creer realmente en lo que yo quería hacer, yo no me devolvería, porque yo siempre he visto que los grandes seres humanos, los grandes seres espirituales y exitosos dentro de su mundo profesional han pasado por momentos difíciles y son esos momentos difíciles los que nos hacen mejores personas y nos ayudan a crecer. Yo no me arrepiento de nada y sería la misma Leonor que así, poco aterrizada, poco volátil y creyendo en lo que quería hacer y confiando en sí misma, no, volvería a ser esa misma Leonor. Leonor, ¿qué sigue para ti? Ya conquistaste la cima, ya encontraste este reconocimiento a nivel mundial, todo mundo te conoce, venimos desde México a escucharte, ¿y ahora qué sigue? No sé, pues el mismo camino, seguir trabajando por una gastronomía responsable, seguir dándole duro a la fundación, ejecutando proyectos que encaminen a mejorar la vida de las comunidades y mi vida personal es igual, nada cambia, ¿no? Al contrario, me siento mucho más agradecida y mucho más fortalecida para seguir el camino que no sé cuánto tiempo queda, la vida es solo por hoy. Hoy que estás aquí en tu restaurante, hoy que lograste este nivel de éxito, ¿ahora sí te despiertas con una sonrisa? Yo siempre me despiertas con una sonrisa, siempre hay que agradecer todos los días cuando uno se levanta, agradecer lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo triste, lo alegre. Yo siempre tengo una sonrisa, la verdad, y últimamente más porque realmente siento que se está reconociendo, a mí misma el mundo reconoce, Colombia, Latinoamérica, un camino que fue muy difícil de sortear y para mí misma también lo fue. Entonces, saber que el camino fue el adecuado, con equivocaciones, con dificultades, entonces, nada, eso es para levantarse todos los días y sonreír. Qué gusto, qué placer escucharte, conocerte, aprender tanto de ti. Creo que para los chefs seguramente debe ser un ejemplo a seguir, pero para las mujeres eres un ejemplo todavía más grande. Esta trayectoria, esta vida de lucha, de confianza en ti misma y de positivismo, seguramente es lo que te ha llevado hasta donde estás y es una gran lección para todas nosotras que podamos también seguir estos consejos. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que nos abrías las puertas de tu restaurante para que todos los mexicanos conozcamos a Leo y a Leonor Espinosa. Y ahora yo te invito a vivir una experiencia en Leo. Muchas gracias, pues la vamos a vivir. Se las enseñamos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por Televisa a nivel nacional. Hagamos negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.